Por lo tanto, nosotros cambiamos totalmente de tema y tenemos contacto directo con Santa Fe, Leo. Así es, porque ayer, Caro, empezó la fiesta nacional de la cumbia santafesina. Vamos a hablar con Fiamma Poli. Hola, Fiamma, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Porque quiero saber de qué se trata, que nos cuente. ¿Cómo andás? Hola, Leo. Hola, Caro. ¿Todo bien? Un saludo grande a todo Tucumán. Así es, ayer comenzó esta gran fiesta nacional de la cumbia santafesina. Obviamente, invitados todos ustedes, todas las provincias que se encuentran alrededor nuestro, las localidades también, para vivir de cuatro días a pura cumbia. Como muy bien dijiste vos, hasta el domingo van a poder disfrutar de más de 20 grupos musicales. Fiamma, vos sabés que veo acá, mirá, yo tengo acá el machete, ¿no? Los Peñalosa, Sergio Petroli, Juanjo Piedrabuena, Los Totora. Qué divertido Los Totora, me encantan a mí. Así es, ayer estuvieron presentes todos ellos, y también Los Totoras dando este gran cierre a esta gran fiesta, el primer día. Hoy tenemos a Chachín, tenemos a Grupo Trinidad, a Coti Hernández, y cerrando obviamente con la princesita Karina. Así que, furor por Cari. Contame, Fiamma, bueno, ¿cómo recibe esta fiesta también la gente ahí en Santa Fe? Me imagino que se debe llenar. Así es, ya es la sexta edición. Siempre pasa lo mismo, la verdad que viene muchísima gente aquí a la ciudad, alrededor de 50.000 personas juntando los cuatro días. Hoy es viernes, viernes y sábado se esperan que sean los días un poquito más fuertes, ya que bueno, domingo y jueves se debe trabajar al otro día. Pero la verdad que sí, se ve más gente en la calle, se comienza a mover todo de otra manera. Y bueno, también invitarlos a que conozcan Santa Fe, que la verdad que está cada día un poquito más linda. Por ejemplo, ahora estamos a metros de lo que es el puente colgante en la costanera, el rayito del sol, que allá también debe hacer calor. Pero bueno, acá estamos más o menos parecidos. Así que hay muchas cosas para disfrutar. Bueno, vos sabés que yo veo la playa de fondo ahí, y la verdad que tengo una envidia insana, lo voy a decir. Ando muy envidioso últimamente, Caro, ¿no? Sí, basta, basta. Pero hay vientito, ¿qué onda la playa? ¿Cómo está el pardá? Porque la verdad que durante mucho tiempo estuvo medio flaquito de agua, ¿no? Sí. Sí, no, no, ahora la verdad que bastante bien. Sí, esa bajada quedó registrada en la historia, fue increíble. Se podía cruzar directamente hacia la otra costa. Y bueno, ahora por lo menos, por suerte, remontó un poquito. Acá también se disfruta mucho lo que es el agua. Los domingos viene mucha gente en lanchas. O sea, se realizan muchísimos deportes acá, como remo, kayak. Así que bueno, la costanera también tiene muchísimos paradores que acompañan a estas actividades, formando un entorno muy ameno y muy lindo para todos ustedes. Bueno, repetimos. Mirá, Fiamma, hoy a partir de las 8 de la noche, tengo Diana Ríos, Trinidad, Chanchi, Karina y Coti Hernández, entre otros. ¿Estamos bien? Exactamente, estás en lo correcto a partir de las 8 de la noche hasta aproximadamente las 3 de la mañana, más o menos, se esperan a ellos. Obviamente, acompañados de un gran servicio de buffet, mucha comida rápida, hidratarse, que es muy importante. Y obviamente, el liso santafesino. Buenísimo. Me encanta. Bueno, Fiamma, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias. También voy a aprovechar para decirle, mandarle un saludo a mi amigo José Ignacio Aguirre Alamino, que es fanático de la cumbia santafesina. Es que es linda la cumbia santafesina. Qué linda. Te invito a bailar la cumbia santafesina. Dale, muchas gracias. Un beso grande, gracias. Un abrazo. Es así. Buen fin de... Chao, chico. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahí estábamos, Fiamma, desde Santa Fe. Qué lindo. Qué lindo. Una invitación diferente. Excelente, excelente. Vamos a cambiar de tema.